Montado en un burro pardo por un camino de tierra Lo he visto a don Yuma Gómez que iba llegando en herrera Con solo mirar sus ojos sabes la vida que lleva Que largo se hace el camino pa'l que anda a carga o con pena Que buena gente don Yuma eso siempre se decir Que mal habré hecho en la vida pa' que ella lo trate así De tres puertas a terreras hay una legua nomás Pero para un pobre viejo es como una eternidad Como su rancho es tan pobre nadie le sabe llegar Cerquita de las elecciones seguro que van a andar Muchas veces se pensa cuánto Yuma más habrá Sufriendo esa indiferencia dentro de la sociedad En el patio de la casa llorando un árbol está Viendo sin alfalfa al burro y a Yuma Gómez sin paz Vendiendo queso de cabra por el pueblo suele andar Pa' hacerse una monedita y aguantarle un poco más Al ver su rancho tan pobre Ay que dolor que me da Ay si que diría yo pan que Dios no pasó por acá